Xelona Bell trae para ti Camote silvestre y soflavonas de soya sabor a manzana canela Auxiliar en el control de hormonas, ideal para el tratamiento de menopausia y andropausia Es un antidepresivo natural, elimina los bochornos, evita la aparición de fibrosis quísticas mamarias Además suple las deficiencias hormonales de forma natural y sin efectos secundarios Cuando la mujer se acerca a la menopausia, su nivel de producción hormonal disminuye generándole una variedad de problemas Estos pueden disminuir con la aplicación de estrógenos sintéticos Pero los mismos suelen provocar muchos efectos secundarios nocivos para la salud Esta baja hormonal se manifiesta también en el hombre con la andropausia Los niveles hormonales bajan causándole deterioro en el organismo El extracto Camote silvestre de Chelona Bell es una de las fuentes naturales más ricas en fitoestrógenos Sustancias que pueden ser capaces de suplir las deficiencias causadas por los cambios hormonales Permitiéndole a nuestro organismo recuperar su equilibrio sin provocar efectos secundarios También contiene complejo vitamínico y mineral Ácido cítrico, pulpa de manzana y canela, extracto de stevia Esta última fortalece el sistema inmunológico y el aparato digestivo Beneficia las personas con hipertensión, regulando la tensión arterial y estimula la secreción de insulina Además aumenta los vasos sanguíneos y mejora la circulación La menopausia es el periodo en el cual se detiene la menstruación Ocasionando que los ovarios dejen de producir estrógeno y progesterona Estas son las hormonas encargadas de regular el ciclo menstrual En este periodo ocurrido regularmente entre los 45 y 50 años El organismo experimenta diversos cambios que son signo de la detención en la producción de estas hormonas También afecta en la variación en los estados de ánimo Provocando bochornos, resequedad vaginal, insomnio, aumento de peso y osteoporosis Para combatir y mejorar todos estos síntomas Traemos para ti el camote silvestre de Xelonabel Entre sus principales ingredientes se encuentran las isoflavonas de soya Estas son un grupo de sustancias vegetales presentes en el grano de soya Las cuales proporcionan numerosos beneficios para tu salud Estas tienen una increíble capacidad antioxidante La cual favorece en la reducción de los síntomas menopáusicos Recupera la densidad ósea Ya que estimula osteoblastos para construir huesos Lo que hace que sus ventajas sean muy amplias Además contiene fibra soluble y fructosa Esta se encuentra de forma natural en algunas frutas y verduras Estas son sustancias prebióticas debido a sus propiedades beneficiosas Tanto para la salud intestinal como a nivel inmunológico Ahora que conoces todos los beneficios ¿Qué esperas para consumir todos los días el camote silvestre Isoflavonas de soya de Xelonabel Presentación en polvo Contenido 250 gramos Sugerencias de consumo Disuelve una cucharada de 10 gramos en un vaso aproximadamente de 250 mililitros de agua Agite y tome por las mañanas o tardes y disfrute sus beneficios Xelonabel Hope Mejora tu salud y calidad de vida Envíos a todo México y Estados Unidos Acércate a un distribuidor autorizado Visita nuestra página web Y descubre todos los productos que tenemos para ti Empieza hoy a cambiar tu vida Con Xelonabel Hope